Leónel Fernández acaba de cometer un gran error en su propio partido, no se trata de que Leónel ha hecho algo que va a capitalizar a Abel Martínez, Danilo Medina, Luis Abinader, aunque indirectamente esto les va a convenir a ellos porque es un error que desmoraliza internamente la fuerza del pueblo. De cara a las próximas elecciones, este partido nuevo está haciendo una especie de nombramientos, colocando personas en posiciones claves estratégicas de la organización para quedar, digamos, bien estructurada de cara al año 2024. Pero ese partido que tiene muchos jóvenes porque, irónicamente, hay que decir que la fuerza del pueblo ha logrado captar a jóvenes dudosos, descontentos con el PRM, gente que estaba en el PLD y que se fue para allá, como tenemos el caso inmediato de Rafael Paz y Leonardo Grisanti. Rafael me parece que es mucho más joven que Grisanti, pero bueno, entre otros que están ahora militando en ese partido. Se supone que las personas que iban a ocupar esos cargos internamente en la fuerza del pueblo eran esos jóvenes. Pero para sorpresa de ellos, a quienes han colocado es a personas, a adultas jóvenes o personas entrando ya en mediana edad y mujeres. Evidentemente, no estoy dudando de la competencia de ellas. Estoy diciendo, gente adulta joven y mujeres, entiéndase, personas que al vuelo se comprende y se entiende, que no representan la más mínima sombra de liderazgo, no solo para Leónel Fernández, sino para su propio hijo. Miren, esto es un error capital que Leónel no debió cometer a esta altura de juego en su carrera política. Yo, cuando se fue Leónel y el PRM terminó ganando, dije en aquel entonces que el tiempo le había dado la razón a Leónel Fernández y que aquella gran interrogante de la política dominicana de quién era más grande o más gran estratega, si Danilo Medina o Leónel Fernández, finalmente había encontrado respuesta en el expresidente Fernández. Pero este error que acaba de cometer Leónel, que tengo la información de que ha desmoralizado a la fuerza del pueblo, es un error que le saldrá muy caro, sobre todo porque Danilo Medina en el PLD, aunque aún no está claro cuál es el juego de Danilo de cara a Abel Martínez, lo que queda hacia afuera es que Danilo dejó pasar a Abel Martínez. Y de lo que ya se está hablando, cosa que no puedo confirmar, pero ya se está hablando de eso, es que Danilo Medina dejó pasar a Abel Martínez cuando comprendió que este iba a ser el mayor daño para Leónel Fernández. Dejó pasar a Abel Martínez cuando comprendió que si forzaba con Margarita, sencillamente se la estaba pichando a Leónel porque entonces obligaba a Abel Martínez a tener que apoyar a Leónel. Pero en el caso de que Abel fuese el candidato presidencial del PLD, entonces evidentemente Abel iba a procurar llegar él en vez de ser segundo de Leónel. Pero en esa ecuación faltaría ver qué gana Danilo directamente más allá de ponérsela difícil a Leónel. A través de Abel evidentemente. Pero señores, un partido con los jóvenes desmoralizados, como es lo que está pasando ahora mismo en la fuerza del pueblo. Yo le pregunto a Leónel, al estratega, ¿con qué fuerza tú te vas a movilizar en las elecciones? ¿Qué no sea la energía que aportan los jóvenes? Fue por tu liderazgo. Pero caramba, ¿cuánto te queda a ti de vida útil en la política? Un periodo, dos periodos. Te hago la pregunta porque de la única manera que tiene sentido eso políticamente es que esos jóvenes representen una amenaza inmediata y a mediano plazo para ti. Pero me parece que no es el caso, Leónel, porque a lo sumo te quedan ocho años de vida útil en la política antes de que decidas retirarte, ¿no? a vivir lo que Dios te permita de vida. Estoy siendo ingenuo con esto último. Pero amén. Entonces, me pregunto, ¿cuánto te queda a ti de vida útil que tú ves en esos jóvenes tu amenaza? Porque déjame decirte, si no te lo han dicho, que en la fuerza del pueblo lo que se está diciendo es él hizo eso porque no quiere que nadie saque la cabeza. Y en un partido donde no hay sentido de la equidad. Y cuando digo sentido de la equidad, me refiero a la garantía de que a cada cual se le va a dar según sus méritos. Y esos méritos se obtienen, se construyen, se ganan sobre la base de la acción. Pero esa acción queda aniquilada cuando los que están abajo, que son los jóvenes que van a salir a guerrear por ese partido, ven que la cabeza actúa de esa manera. Leónel, en esos cargos, acaba de nombrar a gente de adulta joven, féminas, que se entiende internamente que él hizo eso para garantizar que no habrá sombra en el partido. Claro, yo pudiera extender eso a proteger el liderazgo emergente de su hijo, Omar Fernández, quien yo entiendo que no necesita eso. Omar Fernández tiene luz propia. Siento que Omar Fernández puede competir. Omar no necesita que manchen su futuro político y su presente con ese tipo de maniobras. Y debo decir, dar, si se quiere una primicia, se comenzarán a ir gente de la fuerza del pueblo, el primero que en cualquier momento se irá, y lo voy a decir, el primero que se irá de ese partido será el colega joven brillante, comentarista también, de la plataforma Alofoque. Me refiero a José Martínez Brito. En muchas ocasiones no coincido con él, pero honestamente, a menos de que eso es rigor del día a día, también la competencia sana en cuanto a la confrontación de ideas estimula el intelecto. A mí me encanta eso con mis amigos. Me siento, por ejemplo, con Carlos Cordero, hablar de temas filosóficos. Y es entretenido el reto a la idea. Y cómo tú puedes, digamos, caramba, eso te ejercita las neuronas. Entonces, José Martínez Brito se va de la fuerza del pueblo en cualquier momento. ¿Para dónde se va? Eso es un secreto de Estado. Pero repito, José Martínez Brito se va de la fuerza del pueblo en cualquier momento. Ese es el primero. Pero se irán otros. Porque hay mucho descontento con ese tema de Leonel y lo que acaba de hacer el expresidente Fernández. Algo. Yo, honestamente, aún estoy en shock. Porque Leonel tiene que saber que aunque sea una cortina de humo, aunque sea una pantomima, pero él tiene que dar la impresión de que en ese partido se puede ascender para que los jóvenes, entonces, se comprometan a hacer vida en el mismo. No, pero así no, expresidente Fernández. Así no, Leonel Fernández le acaba de dar una estocada cuasi mortal a su propia organización política. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También, si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito, los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento a men de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Enya Tejeda es una cantautora dominicana ya de una presencia considerable en el ámbito artístico nuestro. Y se hizo tendencia porque erró, falló, se le fue una parte de las estrofas del himno nacional y de inmediato mucha gente cientos de personas que no pudieron resistir la tentación pues la lincharon. Y yo voy a aprovechar porque si bien es cierto que la frase aquella me siento orgulloso de ser dominicano refleja un vacío muy propio de nosotros como etnia pero también somos morbosos somos envidiosos y en base a eso cuando vemos una errata frente a nosotros pues nos reflexionamos y lo que hacemos es que le entramos. Entonces se le olvidó el himno y la gente criticando y yo me río porque yo quiero saber o sea de la gente que me está viendo ahora cuántas personas se saben con precisión el himno nacional yo no me lo sé y no solamente la primera parte vamos a ver todo el himno si se saben el himno entero que está que es larguísimo y el otro productor que dice el otro productor habla ahora no no que evidentemente ya en esta etapa de la vida a uno lo abandona la memoria con el himno y ya no es algo habitual de practicar siempre en la calle había una parada porque estaban cantando el himno y ya eso no sucede prácticamente bueno bueno entonces la gente la gente se abalanzó la gente no se dijo ven acá pero yo me sé el himno con toda seguridad si las personas que la criticaron se hubiesen hecho esa pregunta antes de yo me sé el himno nacional creo que la tasa de críticas fuera mínima no nos luce ahora es un asunto de que bueno usted dirá ella debió prepararse bueno pero yo te puedo comprar eso pero y entonces tú no puedes dar margen al error es decir el error endógeno el error de lo que simplemente puede pasar por pasar y punto me explico aún que hubiese hecho la preparación imagino que la hizo el hecho de que rara está no solo en el ámbito de lo humano sino simplemente en el ámbito de lo posible la laraca que se ha hecho es totalmente exacerbada totalmente innecesaria y solo refleja ese ánimo que nos mueve por criticar y por ser chismosos no deberíamos necesariamente sentirnos a menos porque nos gusta el chisme es un tema que viene desde la antigua Grecia donde se decía que en el ágora lo que se iba era chismear pero amen entonces me quedo con eso ver todo este estropicio lo que lo que me recuerda es básicamente que dado o que tan dado somos nosotros los dominicanos básicamente regodearnos en los errores de los demás antes que aprender un ejercicio más edificante hubiera sido en ese y en cualquier caso que tú haciendo uso de la empatía te vas al escenario de esa persona y te dices que hubiese podido hacer yo para evitar eso si me toca en base a lo que yo entiendo que le pudo ocurrir a ella con toda seguridad aprenderíamos más que simplemente pretender mofarnos y aprovechar esa situación para sentirnos superiores a superiores a en base al error del otro desconociendo o ignorando que con esto lo que estamos es sacando a flote y reafirmando nuestra inferioridad de espíritu el error propio es para aprender los errores de los demás son también para aprender pero digamos de una manera que nos que nos nos hace evitar pasar nosotros por eso por eso mismo pero esa oportunidad la perdemos cuando hacemos el ejercicio de simplemente mofarnos y todo lo que se ha hecho en las redes sociales donde incluso ya vi que la están acusando de fusionista o sea habría que ver el ejercicio que se hace fue un sabotaje fue un sabotaje un asunto así pero nada quise comentar esto porque caramba el tema fue tendencia pero fue una tendencia de la cual uno puede tras reflexionar sacar algo aleccionador yo no me sé el himno nacional lo digo sin problema me sé a duras penas las primeras tres o cuatro líneas que por cierto es un himno es un himno complejo es muy extenso más allá de las cuatro estrofas que usted conoce y es muy complicado por las palabras que se utilizan y por la sintaxis del mismo no es una sintaxis lineal hay un ejercicio estético en la escogencia de las palabras y un ejercicio riguroso en cuanto a la sintaxis del del texto que compone el himno música de José Reyes y la letra de Emilio Prudón así que de nuestra parte lo que hizo ella fue algo humano o lo que le pasó muy humano que por cierto me agrada ese tono me agradó el tono bajo en el que cantó el himno ella le quedó muy bien debería o sea me parece que la voz de ella conserva más su cuerpo en los tonos bajos la voz Gracias por ver el video.